Bueno chicas, ahora sí arrancamos el casting Vamos, siguiente Hola, ¿qué tal? Buenas Les suena mi cara porque bueno, estuve en la novela Los ricos no comen guiso, era la que estaba en general ahí de espalda Siguiente Hola, bueno Buenas, vengo al casting de Wanda 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 Pero este es el casting de Maréfica Bueno copate, el final es todo lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a la cuenta de tres Uno, dos, tres, acción Escucha bien lo que tengo para decir Pero escúchalo bien ¿Cantás? No ¿Bailás? No, tampoco ¿Tu nombre? Luli Sintalenti ¿Vos sos la hija del dueño de Sintalenti? Que esta chica no haga ninguna prueba porque está contratada ¿Ya está?